Hola a todos, soy Nuki Cooper y estoy aquí con una compañerita que se llama... ¿Drujia? ¡Venga mujer, más alto! ¡Drujia! LOL, tampoco hace falta gritar, exagerada Bueno, estamos aquí de vuelta con Slender, que es el día de mi cumple Y se me ha ocurrido la feliz idea de ir a jugar a Slender ¿Masoquismo? No lo creo No tú me quedes caída de mimiros con esa cara, ¿eh? Tengo miedo Yo también Me maltrata, por favor, ya no hace 112 ¿WTF? A ver, necesito comodidad para manejar esto ¡Nieee! ¡Nieee! Vamos a ver qué tenemos por aquí Esta vez sí vamos a llegar hasta el final ¡Podemos! ¡Salud! Preciosa cara me ha quedado ¡Ay! Es bueno, estoy resfriada, trateame ¡Lender! ¡Es una drujia para ti! Sé que la quieres violar ¡Ves va acá! ¡Uh! ¡Uh! Te ofrezco como sacrificio Pero... ¡Jajajaja! Javi, vamos a ver, hay algo por aquí Además, esto que es realmente Es mi duda No tiene pinta de árbol venga es un pene gigante what? no jodas espera tiene forma de pene slender que demonios es un dildo gigante oh my god pero que habrá todo eso no sabía que sabía soy un genio doctor no 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 viste no 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 era un dildo gigante según él los tambores si andamos tocando somos al linda me la bunga estoy perdida pues vamos bien como te pierdas no llegamos a las ocho de hojas se ve impresionante si llegan a las ocho hojas ahora que lo pienso hay menos mal que te tengo al lado de lo que porque sabes lo que puede pasar en caso de que me entregan el cojón es verdad que te cedan los mandos pues eres mayores el Andere no quiero ser el tambor es Lander donde esta? ¿donde? No, gires la puta cámara, sigue andando Yo lo intento, pero No sé ¡COLLA! ¡Fuck! 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 ¿Por qué? ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Pero qué cojones pasa? ¡Ah! Pero es malo Que se muere Oye, ¿por qué se nos presenta siempre en la primera nota? Nos echaba de menos ¿Qué nos echaba de menos? Oye, ya no estáEnla... ¡Aaaaaaah! ¡TU PUGA CAiction! ¡Aaaaaah! Lebo el corazón a 10.000 por ahora Se me refiero que yo tengo un marcador de estos para indicar cuanto me da el corazón ahora mismo ¡Oye! ¡Pero qué coño es eso! Osea... ¿Qué? Ya, ya es la primera nota, ¡JUERGA! Venga, venga, violame Que miedo Slender Ya sé que tienen contra mí Slender ahora Es por haber dicho que prefiero a Jeff the Killer antes que Slender Yo también prefiero a Jeff the Killer ¡Gaia, Gabi! Que estamos jugando a su juego ahora Ay, drogia Siempre se escapa a mi nombre real Tenemos apodos, vamos a ver Eso, yo realmente no me llamo Naoki Me gustaría, pero... Cosas de la vida, no nací en Japón, desgracia para mí Oye, no es justo, la primera nota ya, juerga Juerga, partí, juerga, hardcore No, no, necesitamos siete notas más No, ya no me he llegado con la primera Oye, la música se ha vuelto un poco más intensa O... No, no estoy impresionada No reconozco este camino No, no tampoco Me sorprendió así de repente, ¿sabes? Y dije, ¿de dónde voy? ¿de dónde voy? ¿de dónde voy? Ve para acá Tengo miedo No, es que lo entiñada, eh ¿Cuál será para...? ¡Ah! Este es para correr Lo acabé de descubrir No... 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 Las casas abandonadas en medio del bosque Prrr... Autotrauma No... ¿Ves? ¿Ves como te dije que las casas abandonadas en los bosques dan mala espina? Mira donde estaba Es un encosador Oye, pues si, nos está acosando más de lo normal hoy Si, si Se sabe que este cobrales en realidad te quiero dar un regalo Eh, matándome Prefiero un besito de Jeff the Killer También Pobre Slender, lo estamos marginando un poquito ¡Lender! Tranquilo Este vídeo va a quedar hermoso para ti Me parece un poco injusto el hecho de Eh, es el día de mi cumpleaños Vamos a acojonar de verdad a Naoki Yo no quería hacer gameplay pero me obligó, ¿sabéis? Quedamos en una cosa Yo siempre cumplo con mi palabra Es por el honor de las tortugas ninja Ahora he debido de llamar la atención a más de un fan de las tortugas Lo sé todo sobre ellas ¿Estáis esperando impacientes por la película en la que sale Megan Fox? Yo sí Yo estoy esperando impaciente que encuentres las otras siete nofas Yo no encuentro nada, estoy caminando y esta niña va putamente lenta y eh, bueno, estoy perdida En un país multicolor Nació Naoki bajo el sol Yo no sé ¿Dónde? Yo no lo digo, que empezamos a cantar y apareció él No quiero manejar a tu druhia, ya no puedo más Ya no voy a manejarlo ni de coña Lo único que sea es que lo estoy manejando yo y me ha salido más de una vez A lo mejor te pones tú y oye A ver, ¿qué haces eso en que manejo yo? Venga, prueba, tengo mucha ilusión por ver eso Espera, espera, pausa Bueno gente, recordadme como druhia, yo molo Ahí, muérete, muérete y no nos vaya a pillar Que corro así, ¿no? No, corres con este ¿Ves? Baja y entonces, pero te mueves a la vez y vas corriendo Su puta madre, no, paso, prefiero ir con la linterneta a saber por donde Yo no te jugué a Slender, os aviso, soy principiante Me dais cuenta por el hecho de que no estás yendo por el caminito, que es lo más recomendable ¿Dónde es el caminito? ¿Por ahí? No No debería de haber hierba de hecho No, pues den Tengo miedo Bueno, voy a intentar encontrar el caminito Eh, este caminito Les he encontrado como las niñas de The Path Como me encantó ese juego Pero, 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 ¿por dónde? Síguelo, síguelo, tú síguelo como puedas Acabo de ir a algo Tame Slenderman, Slenderman Tengo una canción, justamente la descubrí Tiempo antes de hacer el primer gameplay Curiosidad Slender no se ama La música se ha vuelto intensificada, es mi... Yo tengo un puto cable ya, en serio Hombre, te estás, te estás metiendo por no sé qué caminos Los caminos de Trujia, próximamente en los cines Tengo miedo En serio, como aparente te lo paso a ti ¿Te doy escape? No No Hostia, aquí está el pene gigante Pene gigante La verdad es un dildo gigante Es que... Nos hemos quedado con eso de pene gigante Slenderman no tener cara, tiene ligeras cadencias sexuales La mujer no le da lo que le debería dar Eso está muy oscuro y me está cagando en la puta A ver, caminito a esa vuelta de ahí, intenta seguirlo ¿Pero qué sigo? ¿Qué sigo? Cualquier camino que veas Bueno, os aviso para que sepáis Soy muy propuesta a perderme Hasta cuando... Ya, ahí vas a volver a hacerlo Hasta cuando tengo un mapa me pierdo, aviso Es la horror ronoma de... en chica Por lo tanto es sexy Y está soltera Solo os digo eso Chicos Cualquier cosa, mandad un mensaje a... A Naoki, que Naoki es también Yo soy la linterna Sí, nada que está manejando la linterna Porque a mí me da mucho la olla Se me vuelve a perder Y entonces no me quiero ni imaginar Ni cómo será eso Me estoy cagando ya la puta, eh Oye, yo esto lo estuve manejando Y me aparece más de una vez ¿Ves? Que lo pasé a ti y ya me aparece ¡Que ya te deja ser gafe! Seré gafe todo lo que... Bueno, mira, ya vas a perder el puto camino De los cojones Uh, ese movimiento de linterna Que me dio... Tengo miedo Oh, el árbol tenebroso El árbol tenebroso de las maravillas Tengo mucho miedo Tiene que haber una notita por ahí Pero la... ¿Dónde está? ¿Dónde está? I don't know, Abby ¿Dónde está? ¿Dónde vas? ¿Dónde está? No sé ¿Se ha ido? No sé No me quiere, ¿ves? Realmente es increíble Cómo nos puede dar miedo Algo tan sencillo Por el hecho de que Los gráficos de Slender Es como si fuera un simple monigote Y nos acojona al verlo Ayúdame a encontrar la nota Hay que empezar por aquí No está sobre el árbol Pues entonces ya nada Bueno Cosa que veo que no es así O sea, que veo que no hay notita Pues sigue por el camino ¿Qué música es esa? Sí Hostia, cómo se ha especificado Tira para adelante Tira para adelante Tira para adelante Es ese momento en el que la música Causa la sensación De que está detrás De tu puta nunca Yo no voy a dar Y me ganas de darte la vuelta Pero Nope Nope Yo no lo voy a hacer Soy demasiado cagada Estoy A mí todos hemos cagado Quiero seguir viviendo Tengo 18 años Soy muy joven para morir Acabo de cumplir los 21 Es una vieja A tu la letra Ni aunque me pagas Es verdad Me pagarás por hacer esto No Pero Hola Hola ¿Dónde no va? Hola 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 No puedes abrir puertas ¡Jooo! ¿Pensabas que sí? No Nunca jugué a Slender No se nota ¿Tienes más de amnesia o qué? No creo que de ningún juego de terror No No soy Muchos juegos para terror Bueno Me acuerdo de cuando me es enana Es que yo os explico Cuando me es pequeña Mi hermano también es O sea Le gustan mucho los videojuegos Y todo el rato Para manejar todo esto No sé por dónde voy Y bueno Y entonces Mi hermano tenía un juego de zombies Que se llamaba Doom 3 ¿Me acuerdo? ¡Oh sí! Y lo jugué una vez Con las luces separadas Porque yo y mi hermano Habíamos hecho una apuesta Y me cagé en la puta madre Porque claro Yo era una nana Y como comprenderéis Me cagé Sin embargo Doom Para mí no daba tanto miedo Otra camioneta Sí creo que es diferente O Creo que sí es distinta Pero no encontré ni una puta nota O hemos dado la vuelta al mundo De repente No La otra era roja Ah no 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 Ibas por buen camino Ibas por buen camino ¡Gachas! Ese giro No me gusta de ver esos giros ¡Bitches! ¡Bitches! Es regla número 2 Estar siempre en movimiento ¡Bitches! ¡Bitches! No encuentro No encuentro No encuentro ninguna puta nota Me estoy empezando a preguntar ¿Y si tardas mucho En encontrar una nota Slender Ya directamente Te ataca ¿O cómo? Realmente porque no he tenido Muchas ocasiones de jugadores A ver, yo creo que No, yo creo que si desde él Sobrevives hasta que no encuentres Todas A ver, huir es evidente Que tienes que huir A ver, el juego no tiene fe Hasta que no encuentres las notas O sea que Pues, por cierto Hubo una vez una versión Del juego de Slender Que vi que molaba bastante No porque diera miedo Sino porque tenía su gracia Pero el hecho de que En el bosque estaba de día Y cada vez que veías a Slender En vez de sonar esta música Sonaba una que era más bien Estilo rap Pero Give me No sé qué En inglés Quedaba hasta graciosísimo Encontrarse con Slender Estoy perdida Oh, puta música, eh Eh, Abby Adiós ¿Esto me sale? Sí, claro que lo sepa Es que Abril es mi nombre original Pero tengo un apodo Llamándole Druja Y eso Eh, claro No estoy muy acostumbrada A llamarla Druja Entonces por eso Comprendedme Oh, mira el túnel Venga, voy a por él No, no voy No voy Vamos, Abby No, vamos, vamos Creo que te voy a llamar Gabby ¿Por qué? ¿Es eso lo que creo que es? Es una nota Oh, por fin Leave me alone Bueno Eh, por mí Cojo esta marda Haz clic ahí Y ahora me vete No sé por dónde voy 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 Repetimos No Repetimos y manejaste Lo que además Ya pasó tiempo de sobra Para esto Menos mal ¿En serio? Eh, ¿por qué me tiene manía? Si empujé tan pronto cojera No, 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 perdón A mí me tiene más manía Porque me salió No sé cuántas veces Ya ¿Tú por qué no tienes mucho manejo Y era simplemente Darte la vuelta Y correr como una puta bitch? Pero me puse nerviosa Tengo miedo Slender Slender Te ha violado Deberías estar orgullosa Naoki morirá por esto Uy Soy adorable No me mires con esa cara Lo sabes Bueno Al menos Esa vez lo hemos terminado Y hay que decir que Me ha molado Lo hemos conseguido Dos de ocho Pero oye Mira Vamos a grabar partes Hasta que consigamos Las putas ocho Yo Yo una vez Y no es coña Que conseguí hasta las cinco páginas Fue un puto día de coña Pero fue cuando tuve más miedo Slender en toda mi puta vida Pero oye Bueno Al menos Al menos hay que reconocer Que ha quedado bastante bien Así que Lo dicho Like Comentarios Suscribiros Cualquier cosa es de gran agradecimiento Para mi Evidentemente nos vemos en el En el próximo episodio Cualquier cosa que Que haga por ahí Evidentemente Así que Nos despedimos Respirando un poquito De este ataque al corazón ¿Te parece? Sí Slender por lo menos Me ha dado las felicitaciones Estoy contenta Venga Quiero besitas guapas Bye Bye Slenderman Dressed in doggy Suit and tie Slenderman Slenderman You must Suit and tie You will die In the fog He's hard to see Slenderman Slenderman Dressed in doggy Suit and tie Slenderman Slenderman You most Certainly You will die You will die And Pghan Che